Capitana Marvel, la película del personaje más poderoso del universo cinematográfico de Marvel, está a pocos días de estrenarse, y por eso hoy te traigo todo lo que necesitas saber antes de ver Capitana Marvel. En primer lugar, no es fácil decir quién es Capitana Marvel, ya que han existido varios personajes que se han llamado así, pero hoy nos vamos a centrar en Carol Danvers, quien será el personaje principal de la próxima película de Marvel. Carol Danvers en los cómics apareció por primera vez en 1968 como una oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde conoció a Marvel, un soldado Kree que se convirtió en el primer Capitán Marvel. Carol adoptó la identidad de Miss Marvel después de que su ADN se viera modificado por un arma Kree, pero no fue hasta el año 2012 que Carol Danvers en los cómics adoptara el nombre de Capitana Marvel. La encargada de interpretar a tal poderoso personaje en la vigésimo primera película del universo cinematográfico de Marvel, es la ganadora del Oscar del 2015, Brie Larson. La película de Capitana Marvel abarcará un conflicto intergaláctico entre dos razas alienígenas, los Kree y los Skrull. La raza Kree es nativa del planeta Hala y básicamente son mejores en todo que los humanos, especialmente a nivel científico, tecnológico y militar, mientras que los Skrull son una raza alienígena metamorfa, eso quiere decir que pueden cambiar su forma, tamaño y color a voluntad, adoptando la apariencia de cualquier persona u objeto. Ambas razas, Kree y Skrull, han llevado su enemistad a guerras intergalácticas, las cuales son inspiración para la película de Capitana Marvel. Capitana Marvel no será una película de origen, eso quiere decir que veremos a Carol Danvers con sus poderes desde el inicio, y unida al Star Force, un grupo de individuos Kree superpoderosos reunidos por la inteligencia suprema, una entidad artificial que gobierna la raza Kree. Sin embargo, conoceremos como Carol adquirió sus poderes por medio de flashbacks. Ambientada en la década del 90, la película de Capitana Marvel nos mostrará a una poderosa Carol Danvers regresando a la Tierra, donde explorará su pasado y se unirá a Nick Fury con los dos ojos bien puestos para enfrentar a los Skrull. Una de las cosas que nos dejará con la angustia clavada en el pecho será la escena post-créditos de la película, ya que es casi seguro que tendrá una conexión con el llamado que Nick Fury hizo en Infinity War, y probablemente con la próxima película Avengers Endgame. Además, antes de empezar la película habrá un pequeño pero emotivo homenaje al legendario Stan Lee, por lo que se recomienda que lleves un chaleco salvavidas al cine, para que no termines ahogado en el mar de lágrimas que se formará después de ver dicho homenaje. Y tú, ¿eres de las personas que espera con muchas ansias esta película? Compártelo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!